El libro de Isaías puede dividirse en dos grandes partes. En la primera parte, Isaías predice el juicio de Israel. En la segunda, Isaías predice la restauración de Israel. En la primera sección, hay cuatro grandes grupos de profecías o denuncias. La denuncia contra Judá, la denuncia contra otras naciones, la denuncia contra ambos reinos y la denuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. La segunda sección del libro trata tres grandes temas. La liberación del pueblo, la salvación del siervo sufriente y la restauración final del pueblo. Descarga un bosquejo en PDF de este tema haciendo clic en el link de la descripción.